¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Vecindad de los Humildes. Andamos hoy sí con pura gente humilde, que es el güerito. ¡Hola! Así se esperaba el güero una reacción de nosotros en su presentación pasada. Andamos con el buen Biner. ¡Holi! ¿Qué pedo? Se te atoró una bola de peón. ¿Tú también? Espérate, ¿qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Como a los pinches gatos. Se estaba llevando a ver, güey. Y andamos con el capón. ¡Qué pedo, raza! Bienvenidos. ¿De dónde están aventando, güey? A ver, ¿de acá dónde sale lo del falta, güey? A ver, tú, güero, apavientate hacia mí, por favor. ¿Del árbol? No, más arriba todavía. ¿Aquí estás? ¿Eres la que está brincando? Sí, güey, soy yo. Ahí va, ahí va, ahí va. Pareces una pinche cigarra, güey. ¿Cómo se llaman esas mamás? ¡Güey! Sí, güey, no sirvió, pero caí en agüita. Sí sirvió, pendejón. Sí te aventaste el hocico, güey. ¿De dónde? ¿De allá arriba? Sí, pero no, planeó. No se abrió esa madre, güey. ¿Y planeaste? Ah, es que te fuiste derecho hacia abajo, güey. Pero, ¿de dónde están, güey? Yo no los veo. Estamos en donde está la casa de alfalto atrás, güey. Este gameplay se va a llamar Los Planeadores. A ver, campeón, no va a aventar a este puto, güey. Los Planeadores de Papón, claro. No te lo maten, no te lo maten, no te lo maten, chingale, chingale, chingale. ¿Qué pedo al Capón? Parece que traes melena larga, güey. Hasta las nalgas. Pero está en las vacas de alguien. ¿Y cómo subieron? ¿Cómo llegan hasta allá? Por atrás, güey. La DVD le dimos la vuelta. Es como ir a la... Es como ir a la izquierda, güey. Es como ir a la quebrada, güey. O sea, quedarla... A ver, ahí voy. ¿Hay alguien para que me vea? Ahí está, güey. Ahí, güey, casi como va a la lava. Nadie me va a ver. Nadie me va a ver si caigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale. ¡Verga! ¡El pendejo! Ok. ¿Pero dónde, verga? No los veo. ¿Dónde están, vine? ¿Dónde te mató, güey? A la verga, qué putazo me metí, güey. Es que el pinche Leme estaba con unas vacas, güey. Ah, estaba... Platicando. Entonces, le pegaba las vacas en lugar de esa madre y alguien usó mi pinche cama o alguien la quitó y ahora nací quién sabe dónde, verga. Ah, güey, no... ¿Dónde está el faltar? No mames, perdí toda mi experiencia, güey. Qué estúpido, güey. Ah, tanto que estabas mamando con la puta expi, güey. Y ya ves por pendejo, güey. Oh, mira, sí planeo bien verga, güey. Ya, ya te... Oigan, aquí... Aquí tengo dos enderpern más. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo llegué acá arriba y no hay nadie, güey. Me engañaron, hijos de la verga. No, si es de ahí, Tumtum, aviéntate, güey. ¿Tienes alas, Tumtum, por empezar? No, no tengo. No, pues no te avientes, güey. No, güey, ya sé. No me voy a aventar, güey. Pero yo quería ver cómo se aventaba. Ah, güey, el Tumtum... Lo que importa es la actitud, a la verga. Tengas alas o menos. Detalles. Ah, sí, está chido. Nomás que hay que apuntarle para arriba y no para abajo, güey. Y ya planeas más. A ver, véngase para arriba uno. Quiero ver cómo huelan. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy. Voy subiendo, güey. Quiero ver si va a ir a comprarla. No, cuando adquieres tus fores de superhéroe, güey. No, güey, si me compras unas alas, te lo agradecería, por favor. Ah, mira, aquí sigue el Ender llevándose mis cosas. Están caras, güey. Las pinches alas, Tumtum, güey. Pero yo voy a ir a mi lado. Pártale su madre, güey. Pártale su madre al pinche Ender. No mames, neta nada más. Pero si quieres unas alas, Tumtum, yo sé que streamer te puede dar alas. ¡Ah, no mames! Es que putas vacas, güey. Ayúdame a alfaltar con este Ender. Ahí te va, ahí te va, ahí te va a dar tu Ender, ¿eh? Ahí te voy. A ver, a ver, espérate. A ver, espérate. ¿A dónde se fue el Ender, alfaltar? Ahí lo pasé a la verga, güey. Y luego voy a dar una vuelta en el mundo, güey. Ay, no mames, nomás me faltaban putasas. Ahí voy. ¡Ay, la puta! De nada, pendejo. A la perga, el viner. Las patitas, las patitas. Otro pinche pedo, güey. Mira nomás, ¿tá dónde llegas, güey? ¿No me las puedes prestar? Ahorita te las regreso. Para jugar, para jugar tantito. No, pues vamos a una pinche torre acá de Papantla. ¿Dónde lo hacemos? Órale, va, 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 va. Aquí en medio, güey, que sea como un faro. Temos guía. Un pinche faro, pero está el pinche... El portal. Bueno, no tan en medio. Claro, ¿no? Este... Podría ser... Pues podría ser acá atrás del Seven, güey. Dale. O arriba del Seven. Que sea una atracción del Seven. ¿Que es una atracción del Seven? Ah, pues sí, güey, podría ser. Mira, podría ser acá atrás, salga para caer en el agua o cualquier pedo. Sí, vale, al Capón, al Capón. Ay, güey, va a ser chido. Ah, güey, bueno, mames. Ah, pues sí, me las salas. Espresame las salas, güey. Ah, pues sí, me las salas, güey. Eh. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están, no tomo tres. No, mames, güey. Son de esas pinches cucarachas voladoras, güey. Ya las traes, güey. Sobre, dejárate, güey. Pero... Me las pongo en el pecho, ¿no? Ok, ya las tengo y... Ah, no, espérate. Ya, sí, güey. Así, con esa madre, así. Va donde va el escudito Aprovechando que hay materiales de lo del 7 Ahí está ya wey Y como huela Con barra espaciadora dos veces Y como huela Me voy a llamar El chuletón viviente No mames Pero si te salvaste Si te salvaste No te hiciste daño wey Me quedo medio corazón Tienes que apuntarle para arriba wey Ah si volaste wey Pero tienes que apuntarle hacia arriba wey Si no te vas como el güero de O5 wey Ah andale wey Ay la mariposa del Bum Tzu Nooo Tienes que apuntarle la vecindad de las mariposas La vecindad de las maripozonas ¿Dónde están todos? Toma compadre Toma compadre ¿A poco no te alcanza para las alas? No si me alcanza Nada más que me apuntarle Aquí está ahí Nada más que no las quiero comprar Dice Planetón ¿no? Nooo Esas mariposas Como mariposas Volamos por flores Ah voy ya voy ya voy ya Aguanta 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 las carnes Oigan y la trampa Quieres hacer Ah si la verga ¿Dónde quedó por fin? Ya está wey ¿Cuál? No 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 ya la modifique wey Ah ya jala Digo no así que ya es puta Como salen calaveras por minuto va Pero pues ya jala bien No mames ¿Ve hasta donde llego wey? No mames ¿Dónde están agotando? Mira ahí voy de regreso Mira ahí voy de regreso ¿Dónde dónde? Ya caí aquí abajito de ti wey Eso fue lo que hice en el episodio Para decirte adiós wey En mi rancho Cuando pasaba un helicóptero le decían adiós wey No mames A huevo Si wey pues pasaba uno al mes cabrero Uno cada cuatro meses Entonces pues Estaban todos los moros a decirle adiós wey Pues si le dedicaban ¡Ey ya viene un helicóptero! Como con los espejitos al papa ¿no? Ándale wey así más o menos Con los espejitos al papa wey ¿Por qué somos así muchachos? Es el gobierno corrupto Pichy gobierno Digo y el papa cobra por venir Viene de gratis el hijo de la verga Wey cobra un barote wey ¿Por venir? Pues un pinche madre Según yo viene de gratis pero Se hace una contribución Una contribución a la iglesia wey Aparte de que tienen que pagarle todos los diáticos Como llevar un güero a un evento No se cuenta wey Venga pinche güero El güero es bien caro Ah yo no sabía lo de la No imagino el papa si el pinche güero cobra lo que A mi lo único que se me hace Estúpidamente mal de que venga el papa Es que lo pague el gobierno wey Porque no tendría por qué pagarlo Supone que es un gobierno laico A ver abogaviner a ver Entonces que cuando el otro que venga lo mandamos a la verga O que no Pues es que O sea está bien que venga Pero pues que le venga Porque quiere venir Pero que chique a su madre no Pero que no lo invite el gobierno wey Pues no mames Mames pinche papa culero Mames wey O sea tú quieres que venga pero por buena onda nada más Si wey Que diga wey por el viner no Ahorita no tarda el vato que dice Pues también trabaja de buena onda viner ¿Por qué eres así? Te vas a ir al infierno Porque ese wey no trabaja ¿Quién? Pues yo tampoco O sea el papa tiene un sueldo El papa tiene un sueldo del vaticano O sea no viene a trabajar wey Pues si no es parte de su trabajo wey Será que el pinche pastor de todos no Si Pero no es como uno wey Que te pagan por ir a los eventos y la verga No es igual wey Yo voy por la gente Yo nunca cobro Pero no para ti te va a dar Yo nunca cobro Es de la verga No mames pinche viner mierda wey Hijo de la verga Ahora nomás yo he cobrado por ir a la hambre wey No mames Porque esa manera se hace por la gente Si soy culero Soy culero Oye esta torre del 7 Y le están poniendo escaleras wey Si wey ya los tengo ahorita abajo wey Nomás estoy haciendo la Que tan Que tan torre quieren que sea wey Así muy grande Al 7 nunca pensé que cobraran Altísima wey Altísima wey Yo era tu fan Y ahora yo no voy a ser wey Pues en el otaku no yo me no cobré wey Ahí tengo mi cheque Está bien Ahí tengo mi cheque wey Marcado Y en el otro como se llama el otro pinche Como se llamó el otro evento wey El Duff Ah el Duff El Duff No pero fueron problemas técnicos Ese fue el regio no yume wey Ah pues está bien porque agarramos una buena peda wey Pero en el otaku no mames Ah el huevo También agarramos buena peda Es que ese vato cae a llamar wey Lo veías y te cagaban Es que dolió la forma en como wey Como fue el otro Pues fue así como Wey pobrecito El Duff si sabes wey Le metieron la verga hasta donde se pudo Y aparte era maestro Y le echó gan O sea No sé Si pedí la intención A ver Ahí voy bajando A ver a ver Vamos No mames No jálalo A la verga Espérate wey He hecho madre Ay 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 Muerto Burjó al albergue No 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 Papá mira Como pinche aero no mames Como se tiene que hacer wey La plena tú me haces los espacios Y en el güero Y me vio Aquí estoy puños Ah Pero las escaderitas Pa subir papá Pues como Pues sube con tus pinches alas Pulero no mames Pues en eso ando wey Ah vas a ponerlas así Yo pensé que ibas a ponerlas de madera Y vamos así caminar hacia arriba No güero Pues después es la mesera Nos vamos a marear verga No no mames Pon las de maderita No mames Que tiene de malo wey Bueno Vamos a marear Vamos a mitad de ahí arriba Y a ver a quien le cae la guantana ¿Cuánto te vas a tardar En poner estas escaleras hasta arriba? Carna ¿Por qué traen prisa Pinches vatos? Pues para que se vea bonito Falta en 10 minutos Para que se vaya el capítulo Dice No hay pedo Ah Ya se que diga Para salir el capítulo Wey Pinche vato Quejoso Dile Ustedes síganme wey Ah Ahí vamos todos atrás wey Eso Son solo 256 bloques Que tenemos que subir wey Ah ya me equivoqué Ya estuvo mal Ya la cagué wey Mamá me escapó Ya la cagué Wey pues mira Ah no Es aquí le falta escalera Nos turnamos wey Nos turnamos para que le vayan poniendo escalera a cada quien wey A ver Vuelale Vuelale Digo yo Yo digo para que quede Bonita pero pues Mi granja señores Mi granja de farming Oigan y la arena ¿Dónde más la vamos a hacer wey? Vamos a hacer un pinche coliseo Y tú Para la verga ¿Dónde? Ah chicherto wey ¿Verdad? No pues ahorita Compramos otro terrenito Wey No pues ahorita Desde arriba Desde arriba Vemos el terreno Como está Y vemos donde queda La El estadio coliseo ¿Tú crees? ¿Y tú crees? ¿Y tú crees que si lo acaban Lo que falta del capítulo? Ah no Hoy ya no Ah valiendo madre Hoy ya no Verga si está de hueva este pedo Al falta es neta Que me vas a ir todo el tiempo Ah sí Estamos de hueva Estarte viendo wey Pues pónganse a ver Culeros Podrías hacer el coliseo En lugar de ver al alcapón Sí Ándale wey Es que cualquier momento Vento a la viento A ver si vuela wey ¿Tú eres el pinche El arquitecto 90? No Yo estoy muy ocupado Está con mi casa chavo La verdad A la verga Se van a aventar Desde ahí arriba No mames Yo no me voy a aventar Tan locos Wey Le hiciste arriba Como de los voladores De papantla No mames Wey ¿Qué se sentirá Hacer esos weyes De la verga No mames De la verga Pues Si andan bien pedos Ni se ha Ahora que fui a cerro Fui a un tianguis Y ya vi una nueva clase Wey Los voladores de papanta Pero terrestres Wey Nomás bailan en el piso Ah No mames Son voladores ¿No? Si wey Son voladores Terrestres Pero también Verga Wey Ah huevo ¿Qué pedo vine? No Pos Pos Wowis No mames Creo que ya aquí Es una Distancia Bastante considerable Para aventarse Mira Mira pero aquí Ya pueden ir viendo Donde pueden hacer El coliseo Wey En vez de estarme viendo Como chingados Pongo escaleras Verga Yo no puedo pelear Mucho Wey No se en que le estoy Cagando Este Mira para arriba Wey Oh Te dijo Virolo Si volteas hacia arriba Cuando te tiras No wey Aplanaba el botón Hacia adelante Wey Ah no wey No 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 mi hermano No 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 sale Wey ahorita Uy Se nota que nunca has jugado Sin nada Estimado Uy mi chavo No eh Están muy canijo El día de hoy Tranquilo Tranquilo Oye wey La casa de Fede Está quemada Wey ¿Por qué? No mames No sé Algún hijo de la verga No mames No Nadie 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 Es como que el wey Puso una chimenea O algo así Ah si Si ya viste Si tiene una chimenea Construida de hecho El pente Wey ¿Quién fue el culero Que Que le puso un bloque A mi A mi casa Y ahora no puedo entrar Bloque de qué wey Digo Un Gofre Pues el vine No la ha quitado Nomás esa madre Tiene como 4 capítulos O 5 ¿No? Dele a quitar Puto Quiero bajar Voy volando Voy volando Wey A la verga Wey Y eso de caminar Madre wey Es lo que me falta De respiración A ver como está Esto del Sevens Es para que hagas No mames Falta un chico Si falta un putazo Wey Es para que hagas Ejercicio digitalmente Alfalto Wey Oye Y en cuanto a tu respiración Y condición física Ah de huevos Wey Pero de huevos Wey No mames Antes subía las pinches escaleras Y ve todo bofiado Wey Ahorita no Sin pedos Wey El pito ¿De 25 kilos? Wey Quiero ganar mi pinche Esta madre Pero taca El pito Te lo puedes operar Wey Ya venden Venden coples Con confianza Vale 10 mil bolas No supuestamente Si wey Ja que 10 mil dólares A ver que ha de costar Por eso 10 mil dólares Ah pero no No se ha vuelvo a hacer dólares Ya wey No pues Ustedes me dijeron Que dólares Wey Y que es Para que Se te haga más que Crees que el pito De ese Ajá Por si quiere sacar Un pinche piso Está estúpidamente largo De una hueva Subir hasta allá Me hubiera puesto escaleras de las otras al chile, güey Me hubiera puesto un portal, güey, al chile, güey No mames Bueno, pues si quieren, desde ahí ya le ponemos escaleras de las otras Ya que les da hueva, güey No, ya se va a dar bonito, güey Se va a dar bonito Mira, yo digo que el coliseo lo podemos hacer en la nieve Hasta arriba Necesito más materiales, güey Ah, ya en el risco, acá arriba, donde está la casa de falta Sí, eso puede Sí, la casa de falta, pero ahí puede ser, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Está muy alto este pedo, güey Ahí está, güey Qué madres voy a tirar, necesito agrandar mi granja ¡Cállate, larga! ¡Te mamaste, pico! Ya ese era el final, güey, ya no había nada más arriba Ay, qué güey te siente volar Eh, está chuli Lo otro día estaba viendo en Facebook un video en 360 Le montaron una cámara a un águila, güey Un águila 13 Entonces, no mames, vas viendo todo el pinche O sea, todo lo que... El vuelo que se avienta el águila en unos pinches En montaña se cae bien perra, güey Ya les venía Está muy cabrón ese video, güey Y ahí él vino de un águila Pero tratando de atrapar un pinche Como una cabra o no sé qué, güey Verga, escóndete, güey Agarró, agarró, la agarró O sea, el águila se le aventó a la cabra Pero no va a ser una pinche animal muy grande Pues era obvio que no iba a poder volar con esa madre ¡Ah, ya! Y que la sueltas, ¿no? Sí, güey No, pues se empieza a mover la pinche cabra O no sé qué era, güey Y de espaldas le empieza a soltar el águila No, no, no Hacen un pinche pedo Y se va cayendo la cabra con todo el águila, güey El águila no la quiere soltar Pero pues no más Como que sí traía mucha hambre, ¿no? Pinche águila No, mames, además ¿Cómo se la va a comer, güey? Sí, güey Al falso en aire ¿No han visto el de la pinche Ivora Que se come un ciervo con todo y cuernos y así, o pinche? La verga, no más Es como un carnero, güey Yo vi el de una maestra que se come Al alumno, no ¡No, no, 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 no ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo va tu acrédico? ¡Coy, coy, coy! Oye, pero sí, el de la mamada Sí es esa maestra, güey Yo me quedé con la duda, güey El que le pone la cajeta Ay, don pendejo Hice mal, güey, algo perga Porque lo que yo noté Es como que se veía más jodidona la vieja Esa y hay un chingo de videos en ex-videos de ella Como que son dos diferentes, ¿no? Sí, son dos diferentes A lo mejor lo separaron en la cerca, ahora tú no sabes O sea, hay una parte 2 Hay parte 2 y 3, güey Pues en teoría, güey, pero Pero es una vieja que también sale en otros videos, güey Yo no estoy seguro de la autenticidad de eso Y aparte Vamos a hablar del señor interventor La maestra se ve que está un poco más rica, güey ¿La maestra está un poco más rica? Según yo Hay que llamarle al interventor de gobernación Para que dé fe de la legalidad de estas Sí, güey De estas reproducciones Güey, ¿cuánto cobró el señor interventor? ¿Cuánto cobró un interventor, güey? ¿Sí quieres contactar a alguno, güey? Pues para ver qué pedo es Para las notas El gobierno lo debe de proveer Ah, son gratis Sí sabían que en PlayerUnion Para los que son partners Y tienen el poder hacer partidas privadas Si haces un torneo de dinero ¿Te quitan el partner? Sí Leí el último correo Digo, yo sé que son bien pinches cosas Y nunca van a hacer una de dinero Pero por si acaso No está de más a ver No está de más a ver Twitchy TV ¿Qué cosas? Nada, con mi Twitchy TV Si no me deja abajo Está bien verga, güey Tu bullet Güey, auxilio Estoy atorado Yo quiero uno, güey ¿Qué? ¿Promoción? Ajá, un Twitchy cilindro Que como que tiene Tuntún de Twitchy TV ¿Cuál es ese? Pues el Tuntún Ando enojado Que por qué no le mandan nada, güey De Twitch, güey Yo no ando enojado, güey Se creó su vasito, güey Que dijo Twitchy TV, güey Twitchy TV me patrocina, güey Yo culpa tengo, güey Deberías comprar un hoodie morado, güey Ponerlo así con plumón Twitch, güey Así le hizo, güey Le puso Twitchy TV, güey A su pinche vaso ¿No viste que la alfalda andaba promocionando su vaso, güey? Y yo digo, güey Están promocionando, güey Nada más lo subieron en un video No, por eso ¿Y dónde te mandaron un vaso de Twitch? No, no es un vaso, güey Está bien verga, güey Es un puto termo Pero es como Como de esa manera Como los Yeti, güey Ajá ¿Neta? ¿Y es de Twitch? Le metes pinche Sí, pero es largo Es como para el gimnasio, güey ¿Qué tal es? Te puedes meter café o cosas O sea, cosas que dentro frías Y no mames Te aguanta un chingo lo frío, güey Yo he metido agua así Digo, no jala como un Yeti, güey Pero sí te aguanta unas 6-7 horas, güey Así, helado, güey Los pinches Yeti son la mamada Está bien el perro, güey Sí, güey Sí, la chino Yo me voy a comprar el palache, vealca Ese me voy a comprar Sí, güey Yo quiero el grande, güey Que es para el whisky No mames Yo tengo ese Dile al gorila Que te lo de, güey Ese güey lo compró para el café Y ni lo usa, güey ¿Neta? ¿Pero es Yeti o cuál compró? Sí, es Yeti A la verga Y es caro Yo tengo uno El grande Pero tengo un Arctic, güey Ah, pues la misma mamada, ¿no? El Arctic Sí Y no, pues ahorita me digo A mí ahorita me sirve un chingo Para el Wisconsin, güey Como no me lo puedo acabar rápido Sí, a huevo Ahí lo voy chiquiteando Y siempre está frío, güey Yo sí me lo acabo rápido Pero pues como quiera Sí, a huevo Me gusta hacerle la mamada, ¿no? Sí, a huevo No mames Es que el otro día, güey Bueno, la semana pasada Fui a casa de un amigo A una carne asada, güey Éramos ocho personas El único que estaba tomando En vaso de cine, güey Que me prestaron Era yo, güey No mames Todos los demás Con su pinche Yeti Y yo No, con sus Yetis, güey Y yo me quedo así Y le digo A ver ¿Ya se dieron cuenta Los pinches ridículos Que se ven todos llegando A su vaso O sea, con su vaso A la peda? Ah, no está de la verga, güey Está por ti Está por ti Llegar a la peda Está con topper, güey La neta O sea, la neta No se ve chido, güey Pero así se consume Allá en Regiolandia Ah, sí, güey Sí, no mames Aquí con la moda De los Yetis, güey Te los están customizando Te los ponen No, a ver si está chido Cuando la pedes en tu casa Y pues ya sacas tu vasito Y te dicen Pero, güey Que andan cargando Con tu vaso No, no mames Qué guapo Ah, sí Estos vergas Cargan con el vaso Donde vayan No mames Hasta para ir al baño, ¿no? Sí, cabrón Y su hielera, güey Con su chufre Y nomás porque El pinche güey No se puede meter A la cajuela Si no, güey Traería una asada Dice cualquier problema Y ahí me meto Qué cagado Saben qué, muchachos Esto, la verdad Ya lo estoy haciendo Por fuerza de voluntad, güey Porque si es una puta Güey, va a subirlo No mames Está de la verga, güey Ya, ya Estoy haciendo pendejadas Todo el capítulo Esperando a que se acabara No, güey Vamos a ver Cómo va de alto Vamos a ver Cómo va de alto No, mames Va a tardar un vergo En subir, güey Sí, güey Ya llevo ahorita Fácil Un cuarto del capítulo Subiendo Es como la La El camino A Kayosama ¿Dónde es, güey? Al camino De la serpiente De Dragon Ball, güey La torre de Karim Ándale, güey Exacto Así, güey Es que vayas a la mitad Y la cagues Y te caigas Eso debería ser Están hablando Por teléfono Ese pinche camino De la serpiente No mames Ya que llegue Por favor No puede estar tan largo, güey Pinches meses No, otro capítulo Y otro capítulo Y yo no mames Ya, güey Llega, güey Llega, por Dios Y luego se cae Y dices Puta madre Ah, se cae En el infierno, ¿no? Sí, güey Ya estoy escuchando Como acá pone Pone bloques Estoy llegando Ya estoy llegando Ya, güey Ya, güey Ya, ya, ya Ah, ya lo encontré, güey Ah, güey Voy a poner mi cama Aquí arriba No te equivocaste, pendejo O sea, llegaste a cagar El puto palo Ah, güey Ah, güey Haciendo como una bóveda Haciendo como una bóveda gigantesca, güey Me la pasé semanas poniendo techo, güey Pero sí, cabrón, güey Ya era el único que hacía, güey Picar piedra, poner techo Picar piedra, poner techo No mames, sí Hiciste un hangar para avión ¿O qué pedo? No mames No, no una verga Como unas 10 veces más grande Que lo que está allá abajo, güey No mames, sí Sí, güey Pero es una bodega, güey O sea, eran cuatro paredes, güey ¿Y una bodega? ¿Para qué, güey? No más, güey Cuando empecé con el Minecraft Yo luego jugué en fase beta, güey Minecraft ¿En beta? Venga, de la verga, güey No corrías Este No había hambre O sea, pero imagínate caminar en Minecraft Sin correr, güey No, pues sí, de la verga, güey Cuando no lo tienes, güey No sabes que lo necesitas, güey No el frenes tanto Exacto Pero sí te da hueva, güey Minecraft ¡Minecraft! Se lo agregaron luego, luego Pues listo, amigos ¡Minecraft! Ya quedó este pedo ¿Ya está? Ya, güey No mames, güey No puedo también Ya me mareé, güey De vergas, güey Deberíamos de grabar ahorita Que ya va a acabar el capítulo Minecraft No, Minecraft Minecraft A ver, son tu rete pa' acá, güey Nos vamos a aventar todos, güey Que lleguen más lejos, güey ¡Mijos de la vera! ¡Ay, con qué pinches alas me voy a aventar! ¡Ahhh! Ahorita te doy una, güey Mira, le salieron gratis al puñete, güey No mames Lo que es tener influencias con el admin, eh, vale Sí, no mames Lo que es andar... O sea, lomo, güey Me diste unas, me diste unas usadas, güey ¿Cómo no mames? ¡Ja, la mergue todavía, güey! ¿Cómo se llaman? ¡Ay, se desgastan, güey! ¡Las no se las se desgastan, compadre! ¿Cómo se llaman los compadres? Se me hace que nos va a tener que dar con el ID del item, güey Digo, compadre, ¿y si te avientas a medio camino sin volar? ¿Así? ¡No mames! Eres una mierda, tuto Pero sí puedes... ¡Ah, ir así pudo! ¡Se salvó mi co... ¡Eres una verga, compadre! Verga, reflejos de CSGO, güey ¿Ya nos aventamos o qué? Espérate, güey No, falta A ver, el viner se tiró, güey No, no me tiré Me aventaron, yo lo choqué Me chocaron Ahí estás Ahí está, ya Ok, así ya me vamos a aventar, güey Esa es la nievecita ¡No mames, mierda! ¡Ándale, verga! El güero no va a saber cómo, güey El güero se va a morirle ¡Ay, güey! ¡El güero se va a morirle, sí! Es un pendejo ese güey No mames, pero güey Ni siquiera ca... O sea, caí en las escaleras Y me morí, güey ¡Ah! ¡Ah! Güey, pendejo ¡Muñetas, güey! ¿A dónde, güey? Pero tus cosas están abajo, güey ¿Para qué te va a hacer el tepaca arriba? ¡Ve, recogelas! ¡No! O sea, está en el escalero O sea, me... No, no, no Pero me caí en las escaleras O sea, güey A cuatro pisos abajo, güey O sea, de repente yo se te fue, güey Ay, verga, verga, verga Ahí está, ya caí Bueno, güero ¿Quién falta acá? ¿El Viner también? Yo... ¡Ay! Ya Qué culero que no puedes voltear para abajo, ¿no? ¿Y quién falta? ¿Alfalto también? ¿O tú también? O ya también Pero... ¿Dónde vamos a caer? ¿O algún lugar? ¿O el que aguante más en el aire? Si dejan aventarse, güey Podríamos decidir eso Pues es que a mí no sé quién me tiró ¡Ah, verga! ¡Otra vez, güey! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡No, mames! ¡Te mamaste, güey! ¡No, bolas! Me andaba cayendo otra vez a la verga, güey Ya tengo mis cosas Ahí voy Por el amigo ¡Rápido, güey! ¡El tiempo es oro! ¡El tiempo es oro! ¡El tiempo es oro! ¡Alguien que ponga de fondo lo de I believe I can fly, ¿no? I believe I can fly Mira, yo creo que nos tiramos hacia... ¿Hacia allá? No ¿Quién llega más lejos o qué? Hacia la casa de Tumtum, ¿no? Espérame, espérame, espérame Hay que aterrizar en el techo de la casa de Tumtum, güey No, bolas ¿Quién llega más lejos? ¡Ah, que llegue más lejos! Ya llegué, ya llegué Hacia la casa de Tumtum lo más lejos que se pueda Sí, güey Hacia la casa de Tumtum lo más lejos que se pueda Vale, ¿quién va primero? Bueno, vamos todos en un tiempo Vamos a la vez, ¿no? Nos agarramos en la mano así como paracaísta Pónganse en cada cuadrito Acá A la verga Aquí están Güey, ¿no somos los voladores del Papanta, nosotros? El güero tiene cara como de alcohólico Que se quiere morir a la verga Sí, el güero te parece un indigente que hay aquí por la colonia, güey ¡Go, go, 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 go! Vámonos, una, dos Yo no sé para dónde es Derecho, güey Derecho Una, dos, tres A ver, güey, ya no, güey, ya no, güey, ya me estoy llenando en casa, a ver... No, pero pues dijeron que llegué más lejos, ¿no? Como en los aviones, güey, con el horizonte bien puesto Y a volar No mames, nunca voy a caer, güey Tienes que caer, güey Ya voy de regreso, güey, porque a la verga, güey Está muy pinche lejos, ¿no? Sí, cabrón, yo O sea, no va a ser el que llegue más lejos Mira, ya pasó por ahí No, no mames, ya Sí, güey Soy yo, güey, ya voy atrás de ti, güey No, está muy lejos, güey Ya, güey, regreso también ¿Puedo ya no regresamos? Yo pensé... Sí, güey Yo pensé que estaba más cerquita, no mames Está bien puta Era el güero, ahí venía, güey O sea, ya voy de regreso, pues, entonces Podríamos disparar con arco, güey, mientras estás volando Sí, güey Sí se puede, güey, lo acabo de hacer. No, pero verga, no vamos a... No voy a alcanzar a llegar, güey. No, pero... Ah, bueno, pero no hay pedo, güey. Pero mira, güey, para no sentirnos solos... Venga, me trae baltontumo acá, ya que no vino. ¡Ah, hijos de la verga, güey! Raza, no va a ser el siguiente episodio de la decia de los humildes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!